Bueno, en este caso con Asuntos Pendientes, que es el nuevo disco de La Fuga. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Recién llegados, ¿no? Rulo, Cito, que no había dicho nada. Digo que recién llegados porque habéis estado en Argentina y en Chile, si no me equivoco. Sí, hemos estado... En las Américas. Por tercera vez, además. Ahí el grupo está creciendo muchísimo. Es la tercera vez que hemos tocado en Argentina y Chile. Vinimos hace dos semanas. Y luego venimos a hacer el viernes pasado en Murcia un concierto. Y el viernes, el sábado, en Valencia. ¿Y lo de México? México teníamos la semana hace... Teníamos que haber estado ahí hace ocho días. Pero con el tema tan... Sí, se ha pospuesto, ¿no? Y vamos el 27 de junio. Eso, que lo habéis pospuesto a junio que ya estará más arreglado lo de la gripe. Ya está mejor allá, nos ha dicho. Oye, ¿cómo está el tema del rock? Porque aquí traemos muchos artistas y traemos muchos poperos, muchos hip-hoperos, baladistas, de todo. Pero rockeros, rockeros, quizá habíamos traído pocos y nos quedaba desofendiente. No, está bien, el rock and roll está bien, tiene buena salud. Lo que pasa es que igual, de cara a los medios, pues no tenemos el pastel tan grande como otros, tienen otros estilos musicales, ¿no? Pero... Pero duráis más. Sí, la gente... O sea, me refiero, sois menos efímeros. Porque la gente que os sigue, os sigue desde el principio, vosotros lleváis un montón de años, lleváis desde el 96, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hacemos 14 años este... O sea, digo, que ya mantenerse ese tiempo ya quiere decir que tienes gente detrás que te está apoyando porque sí, ¿no? O sea, a lo mejor tenéis una cuota, como dices tú, de medios y tal, más reducida, pero desde luego la gente que os apoya lo hace con muchísima más fidelidad. A nuestro público no nos lo merecemos, la verdad. ¿Por qué? Yo creo que sí, ¿no? A veces no merece la pena ni decirlo así. Y tal como lo decimos aquí, lo dijimos el sábado en Valencia, porque se puso a llover en el puerto deportivo donde tocábamos. La gente estuvo una hora y cuarta esperando que dejara de llover. Cuanto más llovía, la gente más gritaba, esa fuga, esa fuga. Y nosotros en el camerino, 3.500 personas que habían pagado una entrada. Salimos ahí y no sabíamos ni qué decir. Y lo dijimos en la primera canción, dijimos, sois unos capullos, muchísimas gracias, porque nos merecemos, ¿no? Tenemos un público que más que tiene una fidelidad hacia la banda absoluta y es más una religión casi que un público, ¿no? Eso es lo que podemos decir de nuestro público. Yo creo que eso es lo que más caracteriza al rock y a los rockeros y es que no vais con el show, ¿no? Es como, aunque estéis tocando, que por cierto, el viernes tocáis aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes, que nos hemos saltado esa fecha importante, 29 de mayo del Palacio de los Deportes. Aunque toquéis en el Palacio de los Deportes para 10.000 personas, es como cuando la fuga tocaba en Garitos, casi, casi, ¿no? Bueno, siempre hemos tenido... nos gusta conservar un poco las raíces de la banda. De hecho, siempre volvemos a las salas, ¿no? Alternamos sitios grandes con salas un poco más pequeñas y mantener ese contacto con la gente, pues nos gusta, ¿no? La sala tiene a su favor la cercanía, el calor con la gente, la comunicación. Y el vuelo grande, pues, por la masificación, que también a un artista le hace sentirse muy orgulloso el ver que en un sitio se reúne tanta gente para verte y oír tus canciones, ¿no? Oye, una cosa... perdón. No, que digo, que una cosa que hacen más, a lo mejor, otro tipo de música, más comercial, más disco, más así, hacen muchas colaboraciones, ¿no? Porque se queda muy bonito llegar en el disco, en las actuaciones. Vosotros, por ejemplo, con gente que sois afines, a lo mejor en un escenario, pues yo que sé, gente que empezasteis versioneando, ¿no? A lo mejor extremo duro, platero. ¿Toda esta gente no os habéis planteado hacer alguna cosa alguna vez sobre el escenario? Con barricada, habéis hecho. Sí, hemos hecho con barricada. Tú fíjate, nosotros con... Me dicen que me cierre el ordenador, voy. Con 12... ¡Mira qué bien mandada! Hay que obedecer. Con 12 años o 13 estuvimos viendo barricada en nuestra ciudad, ¿no? Y luego el haber estado durmiendo en su casa, comiendo, el tener una amistad, eso es una cosa grandísima. Es lo más grande de la música, más allá de todas las cifras de gente y de todo lo que haya pasado, ¿no? Y hemos colaborado con Fito muchas veces, con Fito hemos hecho unas giras con él. Hay gente que luego encima te das cuenta, Rosendo, gente que luego encima crees... Mucha gente del público cree que los músicos están arriba muy endiosados, pero es por el poder que tienen los focos, ¿no? Qué bien que hay, Rosendo. La gente del rock, el 90% de la gente que hemos conocido es gente muy visceral, muy natural, incluso tirando a tímidos como nosotros, que somos muy tímidos. Vamos a hacer una cosa, para ver cómo sois de naturales, vamos a oíros, yo creo que es lo mejor, ¿no? Oír algún temita o algún extracto... Un cachito, tengo el porro de perro ahora, pero... ¿Qué vais a tocar, qué vais a tocar? Un cachito, buscando la basura. Venga, buscando la basura. Uno, dos, tres, tres... Como un perro en la autopista, como una tortuga con prisa, como una monja en un burdel. Solo, como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer. Hoy me he vuelto a ver, absurdo, como un domingo por la tarde, como las balas por el aire, como el puto despertador. Inútil, como los besos que no diste, como un cuerpo que se viste, cuando me desnudo yo. Y ahora que voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura, unos labios que me digan, esta noche quédate. Todo así, ¿no? La espía de huello ahí. Como me gusta la balada de Rosoveras, ¿eh?